Yo lo único que tengo para decirles es que esta mujer es un ejemplo para decirles que cuando hay un proceso migratorio, el trabajar en equipo en una pareja es la clave del éxito. El trabajar y tener un programa, conozco al esposo de Mónica y de pronto no lo quise traer a esta entrevista a pesar de que él tiene su parte porque considero que eres un ejemplo mujer, eres un ejemplo para mostrar y decirle a las otras personas cuánto es importante mantener el diálogo con el esposo, cuán importante es mantener el plan. Y nunca, en 24 meses que te he visto en Canadá, porque la primera vez que llegaron a mi oficina después de un invierno yo me moría de la risa porque lo hubieran visto cómo se arropaban, ya no vienen, ya vienen todo el año. Nunca te vi sin sonreír, nunca. Siempre tenías una sonrisa afuera y tú como esposa, ¿qué le dirías tú a esa esposa y esposo que están allá, no sé, en México, en Colombia, en El Salvador, en Ecuador? ¿Cuál es la clave del éxito? ¿Cómo fuiste el paracleto de ese hombre? ¿Cómo fuiste la que sostuviste este programa? No, pues yo realmente les digo que es un trabajo en equipo y realmente los dos deben estar alineados a lo que quieren alcanzar. venirse para acá es un reto muy grande, pero con altibajos, pero lo que hemos concluido en estos dos años es que vale la pena. Realmente a nosotros nos ha gustado mucho la experiencia, nos gusta mucho estar aquí. Todo, 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 todo lo hemos visto como un aprendizaje para llegar a donde estamos ahora. Gracias a Dios ya ahora estamos en nuestros empleos profesionales, esos que algún día pronto pensábamos que era muy difícil alcanzarlos. ¿Cuánto tiempo pasó entre que era imposible alcanzarlos y ahora? ¿Entre el día que Angélica estoy trabajando en una empresa de cosméticos y ahora? ¿Cuánto tiempo pasó? No, un año, un año y realmente uno se da cuenta y un año no es nada. O sea, un año es el que nos tomamos en tomar una decisión o cinco años, diez años, en verdad que les decimos que tomen la decisión. No, obviamente hay un miedo porque hay un riesgo y el ser humano siempre está lo que tiene, pero yo creo que si uno confía y pues si uno está alineado con su pareja, pues si se vienen en pareja, yo considero que las cosas se le dan porque en verdad... Defíneme que es alineado, doña Mónica. Alineado es que los dos tengan ese gran sueño porque muchas veces de pronto la pareja no se quiere venir o de pronto uno sí quiere, entonces yo creo que ahí hay que trabajar más en familia, ¿no? Yo creo que siempre hay que pensar en la familia y si los dos realmente tienen ese gran sueño, háganlo. Realmente como que las cosas después llegan, de pronto las cosas que quieren dejar más adelante las van a tener acá. Y no es imposible, o sea, realmente vienen, así sea con su ingles de 35 como es la Angélica, y acá en menos de un año lo suben y comienzan pues a vivir ese sueño que alguna vez pues pensaron en Colombia, entonces no es imposible, no es imposible.